Manolín será el encargado de que la pareja pueda complacer su lujuria por fin. Manolín supervisará la obtención de la información que Virginia necesita saber de Fabián. En Amar es para siempre, Virginia se preocupa sobre si el tema de hacer el amor entrará en su relación con Fabián. Desde hace algún tiempo, la lujuria que siente los ha estado frenando, y mientras ella no ve la hora de estar cerca de él, Fabián ha marcado la distancia. Virginia tiene un plan, usar a Manolín como un peón para obtener la perspectiva de Fabián. El joven confiesa que el disimulo no es su fuerte, pero Virginia intenta darle pistas que debe seguir. Con paciencia y cuidado, Manolín debe averiguar qué opina Fabián sobre el tema, aunque sus raíces parecen haberlo traicionado y parece tenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!